En el programa de hoy, jóvenes, relatan al Papa cuáles son los problemas más grandes que tienen que enfrentar. Papa Francisco a consagrados, vuestro testimonio tiene un valor especial. Y así nació la tradicional costumbre de vestir al niño Dios el día de la Candelaria. Y aquí tiene lo que el Papa dijo acerca de la explotación en el Congo. 2 de febrero del 2023. Y así comienza este recorrido por nuestro mundo católico en BNC Noticias. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Casillas y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo, transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas dentro del territorio vamos en la diócesis de Querétaro. Jóvenes, relatan al Papa cuáles son los problemas más grandes que tienen que enfrentar. Un joven y un catequista pidieron ayuda al Papa Francisco ante los problemas más grandes que tienen que enfrentar en la República Democrática del Congo. Sus testimonios fueron compartidos este 2 de febrero durante el emotivo encuentro del Santo Padre con miles de jóvenes y catequistas reunidos en el estadio de los mártires de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. En primer lugar, David lamentó la falta de paz en el este de la República Democrática del Congo, que está en guerra desde hace varios años, con graves consecuencias para nuestra formación y educación en la vida y en la fe. Papa Francisco a consagrados, vuestro testimonio tiene un valor especial. En el marco de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el Papa Francisco se dirigió a los consagrados y destacó su papel peculiar, que deriva del don particular que habéis recibido, un don que da a vuestro testimonio un carácter y un valor especial. A las 18 horas de Roma, de este jueves 2 de febrero, tuvo lugar una celebración eucarística con motivo de la 27 Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La misa fue celebrada por el Cardenal Joao Bras de Abish, prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Así nació la tradicional costumbre de vestir al niño Dios el día de la Candelaria. La infancia, de la que se revistió Cristo, genera asombro y admiración. Supone dependencia de otro, estado de sujeción e inutilidad. Cristo no rechazó ninguna de estas miserias, para poder enseñarnos la negación de nosotros mismos, prosigue el experto. Con esta devoción, se honra a Jesús en su natividad, mediante el obsequio y ofrecimiento de las virtudes personales. El conocimiento de esta práctica piadosa, es aplicable a todas las devociones del niño Dios, concluye Galvez. El ajuarcito espiritual, propone hacer cada prenda del niño Dios con algún ofrecimiento espiritual como la rectitud de intenciones, un acto de contrición, una confesión bien hecha o con actos de obediencia y piedad, entre otros. It is a tragedy that these lands, and more generally the whole African continent, continue to endure various forms of exploitation, Pope Francis said. Situated in the heart of Africa, the Democratic Republic of the Congo is host to one of the great green lungs of the world, which must be preserved, he continued. As with peace and development, also in this area there needs to be an ample and fruitful cooperation that can permit an effective intervention without imposing external models that are more useful to those who are helping than to those who are being helped. It is a tragedy that these lands, and more generally the whole African continent, continue to endure various forms of exploitation, Pope Francis said. Situated in the heart of Africa, the Democratic Republic of the Congo is host to one of the great green lungs of the world, which must be preserved, he continued. As with peace and development, also in this area there needs to be an ample and fruitful cooperation that can permit an effective intervention without imposing external models that are more useful to those who are helping than to those who are being helped. Y así es como llegamos al final de esta emisión de BNC. Gracias por la generosidad de sintonizar este programa, programa de noticias que informa pero que sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen esta noche llenos de Dios. Que Dios bendiga su descanso, que Dios bendiga su familia, pero sobre todo que Dios lo bendiga a usted. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.